Por ciento, cielo cubierto con lluvias débiles. Bueno, y vamos rápido con esta nota. Vos sabés que durante la pandemia ocurrieron muchas cosas, Juan S. Y ahora se va a empezar a investigar desde el Congreso de la Nación con la creación de un registro de violaciones en pandemia para ver qué pasó, ¿no? La vacuna, la vacuna de Pfizer, la fiesta de Olivos, tanta gente que no pudo despedir a un familiar. Bueno, está detrás de esta iniciativa Sabrina Kmechet. Ella es legisladora nacional del PRO y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sabrina, bienvenida a Radio Con Vos. Te saludamos, Juan Dilon, Damián Juárez, Ezequiel Navarro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo es esta iniciativa para investigar desde algún punto de vista, desde el Congreso, qué pasó en la pandemia y si se cometieron violaciones a los derechos humanos con la gente que, como recién decía yo, quizás no accedió a un tratamiento, quizás no pudo despedir a un familiar con esta megapandemia que tuvimos en el sentido de las restricciones, ¿no? Comparados con otros países en Argentina. Exacto. La realidad es que la pandemia, como su nombre lo indica, fue mundial, pero la forma en la que se gestionó la pandemia en Argentina tuvo sus particularidades y, lamentablemente, la Argentina es un caso que registra muchas violaciones a los derechos humanos. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno que más violó los derechos humanos desde el retorno de la democracia. Tenemos una cantidad de casos de abuso policial durante la pandemia, nombres que todos recordamos, permíteme nombrar a algunos de ellos, pero todos los tenemos en la cabeza, a Magalí Morales, a Facundo Azudillo, a Castro, a Valentín Blas, nos marcaron mucho todas estas personas que aparecieron muertas durante la pandemia. Y después otros casos, como el que vos nombraste, el de Solange Moussen, que no se pudo despedir de su padre cuando ella estaba a punto de morir y que inspiró todo un movimiento que fue hasta el último suspiro. Después también tenemos otro tipo de violaciones de derechos humanos que impactaron sobre una población general, como puede haber sido el cierre de escuelas durante dos años, o como puede haber sido el prohibirnos la circulación dentro del territorio nacional. Hay casos diferentes. Lo que me interesa dejar claro es que en la comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nosotros no es que vamos a juzgar toda la pandemia para ser claros, para no tener expectativas sobre la ciudadanía que no podemos cumplir, porque, por ejemplo, la fiesta de olígados todos la condenamos, pero no es una violación a los derechos humanos, es una falta de respeto. Demuestra que mientras nos levantaba el dedito de forma soberbia Alberto Fernández diciéndonos qué hacer, él hacía otra cosa, pero eso no es una violación de derechos humanos. Y en concreto, Sabrina, te quería preguntar de derechos humanos. Sí, 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 otros casos, como los que nombraste. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a llamar, por ejemplo, me imagino, a declarar al Congreso de la Nación algunos afectados por restricciones de la pandemia o a gente que quizás no pudo despedir a sus familiares? ¿Qué acciones concretas van a realizar desde la comisión? Así es, cada 15 días nosotros vamos a llamar a sesiones informativas. La primera va a ser el miércoles 24 de este mes en la que va a venir el papá de Solange Mousse, Pablo Mousse, y también va a venir un cacique Cuom a contar qué es lo que pasó con los Cuom en Formosa durante la pandemia, cómo sufrieron de forma sistemática violaciones de derechos humanos, y cada 15 días vamos a ir recibiendo los testimonios de diferentes víctimas o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. Creamos un registro, el registro de víctimas de violaciones de derechos humanos en pandemia, y lo que vamos a hacer nosotros es un reporte con los casos que van a tener registro para luego poder llevarlos ante la CIDH, ante los organismos internacionales. Sabrina, gracias por los comentarios. Bueno, se nos termina el programa, pero queríamos estar con esta precisión de la información de, bueno, que el Congreso se mete en la cuestión de eventuales violaciones a los derechos humanos durante la pandemia. Muchas gracias por la nota. Déjame cerrar solo con esto. Cuando hablamos de derechos humanos en la Argentina, en general, ponemos nuestra atención en los 70 por la gravedad de lo sufrido durante la dictadura militar. Pero el llamado un poco es prestemos atención también a lo que pasa con los derechos humanos ahora, en el presente, en el tiempo reciente. Te agradezco muchísimo. Gracias, un abrazo.